¡Hola papi chulos! El día de hoy, este seguidor me dijo que prepara la sensibilidad de Guado Quaker de Quadra FF, el rey de la M500. ¡Dios mío! Y lo mejor de todo es de que le hablé al Instagram y me dio su sensi. ¡Excelente! Pero antes de comenzar, por favor, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Y sin nada más que decir, ¡comencemos! Papi chulos, Quadra FF me dijo que su sensibilidad era la de por defecto. ¡Ah, sí! Así que esta es su sensi. Lo único que tienen que hacer es reiniciar, hermano. Y listo, tendrán esta sensibilidad. El botón que utilizaremos es el 20%. Y ahora vamos a entrenamiento para que veas esta sensi. Y bueno papi chulos, vamos a probar esta sensi con la M500, hermano. Obviamente auspiciado por Quadra FF, mi King. Así que comencemos. Ahí va uno. Ahí va el segundo. Ahí va el tercero. Ahí... WTF, hermano. Tengo miedo. Continuamos, hermano. Falta un tiro solo, se necesita. ¡Una bala! ¡Uy, hermano! ¡Impresionante! Cielos. Esta sensi es más... Parece que está brutal, ¿ah? Mira eso, mi King. No puede ser. No, uy, no, no, no. Uy, Quadra. Hermano. ¿Qué es esto, hermano? A ver, vamos a probar con estos boxitos, mi King. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, Dios mío! No, 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 no. Esto no es normal, hermano. No, ni merda. Ahora vamos a meternos a entrenamiento para probar esta sensi. Tenemos el M500, por si acaso, ¿ah? ¡Uy, Dios mío! Mira esto. ¡Ah! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! No puede ser, hermano. ¡Mira eso! ¡Mira eso, crack! ¡Uy, Dios mío! No puede ser, hermano. No, no, no. Estamos pegando muy Duracell. ¡Piso uno, mi King! ¡Piso uno! No puede ser. ¡Piso uno, hermano! ¡Uy, Dios mío! No, a los primeros puestos yo detono, hermano. ¡Ay, Dios santo! No puede ser. A ver, ¿de lejos? ¡De lejos, hermano! Ven acá. ¡Dios mío, mi King! ¡Dios! ¡Nos vamos, hermano! 19 kills solamente con la M500. Impresionante. ¡Nos vamos, mi King! Sí, bueno, papi chulos. Vamos a jugar con la M500, hermano. Y obviamente con la Sensei de Cuadra FF. Ok, acabamos de ver uno, hermano. Vamos con él, vamos con él. Tengo que ir con todo. ¡Uy, Dios mío! ¡Piso dos, hermano! ¡Qué buena Sensei, loco! ¿Otro más? ¿Piso tres? ¡Uy, hermano! ¡Este mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Ya, listo! ¡A la bestia! Impresionante, loco. Yo creo que con esto ya es suficiente, mi King. Pero igualito vamos a seguir jugando. Me dijo de que podía jugar con todas las armas. Así que no hay ningún problema. ¿Tienes uno más ahí? ¡Uy, Dios mío! No, ya, ya. Ganamos, hermano. Impacto, no. Buenísima, hermano. Buenísima, buenísima. Y yo solamente con la M500. Aquí de repente no voy a poder utilizar la M500. Porque miren, es un campo abierto. Y la verdad no creo que me dejen llegar hasta el otro extremo. De todas maneras, hay que ver qué tal nos va. Por si acaso me llevo la XM8. Hay que rushearle de acá, hermano. ¡Nope! El enemigo a la vista. Hay que rushearle, hermano. ¡Uy, Dios mío! Activa tu modo Quaker, hermano. Activa tu... Asesinato doble. Activa tu modo Quaker. Activa... Activa tu... Activa tu modo Quaker, hermano. Activa tu modo... Asesinato triple. Activa tu modo Quaker, viking. Impresionante. Gente, por favor, etiqueten a Donato. Papi chulo, se me apagó el emul... Se me apagó la computadora y mira. 3-2, vamos, hermano. A ver, a ver, a ver. Ahora sí, tenemos que sacar todo nuestro movimiento Quaker. En fin. Para tu casa, baby. Acá. Piso a mi King. Espectacular. Solamente queda uno. Vamos, mi King. Que se cure, que se cure, que se cure, que se cure, que se cure. Que se cure, hermano, que se cure. Esta Sensi es modo Quaker, modo Luwaker. Yo, cuadra, te punteo un 10 de 10 con la Sensi de la M500. Espectacular. Con apagada de emulador y todo. Impresionante. Y bueno, papi chulos, vamos a jugar esta partidita, hermano. Vamos a probar la Sensi de la M500, hermano, en esta partidita. Yo voy con todo, hermano. Ahí está. Yo voy con todo, hermano. Ahí está, hermano. Yo voy con todo, mi King. Ay, Dios mío. La verdad, esta Sensi está brutal, ¿ah? Porque, mira, hemos ido a rushar y lo hemos matado de dos capiñas. Vamos a ver en esta ronda cómo nos va. Venga, chapa acá. Venga, chapa acá. Dame la patica. ¿Naguara? Está acá. Lo sabía. No puede ser, hermana. Ya valieron madres. Un tiro digno para la M500, hermano. Obviamente, cuadra, ¿no? Yo no, mi King. Aquí tenemos... ¡Uy! Se eliminó. ¿Por qué se eliminó frente a mis ojos, loco? Ok, hay que intentar ganarla, hermano. ¿Hizo uno? Ven aquí, pequeña flor. Estuve sudando frío, mi King. Pero no entiendo por qué me dejó un ninja. Ninja, vuelve, por favor. Te necesito. Cinco minutos después. Uy, buena, buena, buena. Vamos, hermano. Vamos a ver. Yo solo contra las dos. Sí se puede, hermano. Sí se puede. Es lobo solitario. Obviamente, acá no hay como... O sea, tienes que cubrirte nada más acá. O ir al rush. Cualquiera de las dos. No puede ser, hermano. Dos armas ratonas. ¿Acaso no lo viste venir? Te vi, ratona. Te vi, ratona. Literalmente, estás un beso. ¿Piso uno? ¿Piso uno? Para... No, 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 no. Vamos, baby. Para momentos, ratones. Esta sencilla sirve demasiado. Claro que sí. Hermano, me quieren venir por adelante y por atrás. Pero no me voy a dejar, loco. No me voy a dejar. No me voy a dejar. Buena, mi hermano. Ven acá. ¿Vamos? Vamos, hermano. No pudieron con nuestra insanidad. Con la sencilla de cuadra FF, hermano. Deja tu like por esto, hermano. Impactante. Y bueno, papi chulos. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que pueden comentar aquí abajito. Para que no se pierdan ningún otro video. Y para que puedan salir en el próximo video. Sin nada más que decir. Nos veremos muy pronto, hermano. Chao, chao. Baby. Yendo. 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 Gracias por ver el video.